Desde hace una década, el príncipe William y Kate Middleton mantienen un matrimonio que los ha hecho felices desde entonces. Fue el 29 de abril de 2011 cuando los duques de Cambridge celebraron su boda real en la abadía de Westminster. Y aunque su felicidad es notoria y han formado una familia, existe un detalle que llama la atención por parte del príncipe William. Y este tiene que ver con el hecho de que William no ha utilizado su anillo de bodas desde que se casó con Kate. ¿Cuál es la razón? Algunas personas han pensado que el príncipe tal vez opta por quitárselo solo en algunos momentos. Mientras otros más piensan que posiblemente olvida ponerse el anillo por simples descuidos. Sin embargo, la realidad es que el no llevar puesto su anillo de bodas es una decisión personal por parte del duque de Cambridge. ¿Pero cuál es la razón por la que optó por tomar esta decisión luego de que se celebrara su boda con Kate Middleton? En realidad, la decisión de William de no utilizar anillo es un simple gusto propio, pues siempre ha preferido no utilizar ningún tipo de joyas. De hecho, no existe ninguna imagen posterior a su boda en la que al príncipe se le haya visto con un anillo u otra joya. Ante la decisión que tomó William, incluso el palacio de Kensington emitió un comunicado para aclarar esta situación. Y por tanto, evitar rumores que indicaran que había otros motivos por los cuales el príncipe no utiliza su anillo. No es un hombre de joyas, jamás ha llevado una. Ha decidido que tampoco quiere llevar una ahora. Es solo una cuestión de preferencia personal, aseguró dicho comunicado. Incluso se sabe que tal decisión es algo que William platicó con Kate Middleton previo a su boda. Aunque contrario a William, Kate siempre es vista tanto con su anillo de compromiso como de bodas. El príncipe William no es el único que ha decidido no usar anillo luego de casarse. Quien fuera esposo de la reina Isabel, el príncipe Felipe, también fue conocido por nunca llevar su anillo de bodas. El caso fue el mismo con Andrés de York durante su polémico matrimonio con Sarah Ferguson. Por ello, aunque es muy tradicional ver a las parejas reales usando sus respectivos anillos de bodas, en realidad no existe ninguna imposición que obligue a los integrantes de la realeza a usarlos. Y ya sea con o sin anillo, lo cierto es que el príncipe William mantiene un gran cariño por el amor de su vida, Kate Middleton. Y ya sea con o sin anillo, el príncipe William mantiene un gran cariño por el amor de su vida, Kate Middleton.